Atlético Policial y el cuadro de Mapa Singe, señores tomen asiento porque esto... Arranca, sí señor Agela... Para dejar en la delantera Caicedo y el jugador Suárez. Y este Suárez levanta con Caicedo, está la primera, cuidado, atención... ¡Gol! 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 ¡De Mapa Singe Sport! Llega la primera en esta oportunidad. Se equivoca. Algo está pasando con los popos, o es el tren de juego. Se anima la gente con Gruyxo, no hay Oxide, no hay Oxide, Gruyxo, está la segunda gol. ¡Gol! ¡De Mapa Singe Sport! Es la segunda. Un error de salida terrible en lo de la gente de Atlético Policial, eh. 2 por 7. Atlético Policial. Va, vas, que le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Policial! Nadie se lo esperaba, ni yo tampoco, usted tampoco en casa, de seguro. ¡Gol de Atlético Policial! Aparece Miller. Este es Sarce, el centro, cuidado, el portero que la afloja. ¡Ay, penal, señores! Y recuerdan cuando le dije, ¿y será el que les alcanza? Desde los 12 pasos, va Wilson. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Policial! ¡Termina el encuentro! ¡Aplaudo, Atlético Policial! ¡Lo aplaudo!